Recuerdo siempre Caminando y vamos soñando De una vida hecha por los dos Anoche de septiembre Me recuerdo siempre No podré olvidarlo más Recuerdo siempre La noche que pasé en septiembre Cuando amor nació para nosotros Nunca podré olvidarlo más Anoche de septiembre Yo me recuerdo siempre No podré olvidarlo más Pa do do pa do